Es ícono de los dominicanos, lo que ven atrás son unas mesas de dominio, aquí se reúnen la diáspora dominicana para compartir y mantener afianzada la cultura y las raíces. Pero precisamente es esa diáspora la que ha contribuido enormemente a la economía de la República Dominicana. Anualmente, los que se encuentran aquí en la isla envían aproximadamente entre 2 y 5 millones de dólares. Nuestra compañera Julia Flores nos amplía esta información. Adelante Julia, buenas noches. Gracias, Elianta, y es que las remesas representan un alto porcentaje de los recursos que percibe el país. José Pérez es un maestro constructor que por su estatus migratorio prefiere no mostrar su rostro. Trabaja arduamente cada semana para ayudar a los suyos en República Dominicana con el envío de remesas. Hay que ayudarlos y mandar el envío. De vez en cuando. O sea, que la cosa está mala ya. Como él, otros quisqueyanos han logrado sacar sus familias adelante en materia de manutención y preparación académica. Sí, yo pago el colegio a las hijas mías y les pago la universidad también. Sí, sí. Ahora empezaron a unir esto, que van a pedir inglés. Pues sería muy bien porque ahora mismo mi padre está naciendo en una casa en República Dominicana y también compran un apartamento. Y más envían para mi familia que tengan alguna complicación. Y es que los dominicanos representan a los extranjeros que más dinero envían a sus familias desde Borinquen. El dominicano siempre, eso ha sido por décadas que su visión ha sido enfocado en su familia. El 90% de los dominicanos siempre están enfocados en sus familias. Y mejor pasan hambre ellos aquí y usted encuentra dominicanos aquí viviendo en Cualtucho. Y paradójicamente, Elianta, en medio de la pandemia las remesas aumentaron por los recursos que recibieron los dominicanos residentes en Estados Unidos con la ayuda del gobierno. Es todo lo que tengo. Vuelvo contigo. Gracias. Gracias. Gracias.